Hola Matías, contanos dónde andás. Estamos en la YPF del Parque Nuevo de Julio José para mostrarte que acá también hay filas para cargar combustible y que al mismo tiempo hay un camión que está cargando en este momento y según nos dicen no hay problema de abastecimiento en este lugar así que se repite el escenario que veníamos relatándoles hace algunos minutos hasta hace 10 minutos acá había una fila un poquito más extensa ahora vas a ver que se va liberando de a poco pero se parecía mucho a lo que se vio en las elecciones posteriores en los días posteriores a las generales. Vamos a preguntarle a los consumidores por qué están viniendo porque evidentemente hay información, como decíamos, que está circulando que es falsa sobre que va a... ¿Viene a cargar el tanque? Sí, vamos a descargarme el tanque. ¿Por qué viene hoy y ahora? ¿Por qué viene en este momento? De lejos, por qué tenía que venir hoy. Ah, bien. ¿Va de viaje el feriado o no? No, no, para ningún lado. ¿Va a votar? A votar. Bueno, perfecto. No le puedo preguntar cómo está sintiéndose porque estamos en veda. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Gracias, eh. A ver, vamos a caminar por acá. Esta es la fila que se empieza a armar. Mirá que para que se arme fila acá ya tenés que tener al menos cuatro vehículos sobre la parte del estacionamiento porque es un playón bastante extenso. A ver por acá. Vamos a ver si nos pueden abrir un poquito el vidrio. Ahí está, ahí abre. Maestro, ¿cómo le va? Dos segunditos. ¿Viene por las dudas falte o tiene que venir a cargar? Por las dudas falte, no sé. ¿Quién le dijo que iba a faltar? No, no me dijo nadie, pero como está la situación, no sé. ¿Va a llenar el tanque? Sí. Bueno, y mirá, también lo que nos llamó la atención es que volvió un policía a aparecer en este lugar para coordinar el tema de la cantidad de autos que se acercan a esta estación de servicio. Y ahí está, ¿ves? En vez de estar, como decíamos aquella vez que vinimos cuidando por ahí otros aspectos, el policía está coordinando la cantidad de autos que se acercan a esta YPF que está ubicada en el Parque 9 de Julio. Reiteramos con la información, acá hay hoy, nos aseguran que mañana también va a haber, pero aumentó la demanda. Gonzalo Rodríguez nos decía el doble. Se está consumiendo el doble de lo que se consumía o se consume un día habitual. ¿Cuándo? A partir de ayer y de hoy. Bueno, justamente nosotros recién hablábamos con Daniel Gargiulo de Capega y lo que nos decía es que lo que hasta aquí no se cortó es la provisión de combustible, es decir, los camiones están llegando a la estación de servicio con la nafta. Es decir, a raíz de esta demanda alta, puede ser que de pronto se termine la super, por decirte, ¿no? Pero bueno, el camión con super va a llegar, está en la ruta, va a venir, va a reponer, que es lo que no pasaba después de las elecciones generales cuando se había cortado la reposición. Por lo tanto, la estación de servicio que se había sin nafta no tenía cómo reponer. Ese escenario hoy no está ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo es que a partir de distintas, en general, de informaciones de origen dudoso, pero que se viralizan con mucha velocidad en las redes sociales, la gente está como loca yendo a cargar a nafta, ¿no? Y también es importante esto, tener en cuenta que por las distorsiones del mercado y del precio, lo hablábamos con Gargiulo también, por las distorsiones de este mercado altamente intervenido. Esto pasa cuando los gobiernos intervienen en los mercados con fuerza. ¿Qué pasa? El precio mayorista es más caro que el precio minorista, algo totalmente ilógico que no ocurre, no debería ocurrir porque no ocurre en ningún otro mercado. Pero acá, hoy, en Argentina, es más barato comprar combustible minorista que comprar combustible mayorista. Entonces, bueno, nada, la gente, los grandes consumidores están yendo a comprar el nafta en la estación de servicio donde vos y yo cargamos nafta y, bueno, ahí se produce también un consumo mayor, ¿no? Sí, el famoso cuello de botellas, que genera comentarios, porque uno pasa por las estaciones de servicio y ve que todos los usuarios que pasan con el auto empiezan a comentar y empiezan a acordarse de lo que pasó después del 22 de octubre. Así que, bueno, por eso queríamos mostrarles el panorama e ir actualizando según cada lugar. Está bueno. Bueno, Matías, buenísimo que sea de intensidad. Vamos a volver con más información con vos. Te mando un abrazo grande. Repetimos, hay nafta. Hay nafta y mucha demanda. Esto puede generar algunas tensiones, pero hasta el momento hay nafta. Los camiones están viajando, están reponiendo el combustible. Así que suponemos que no debería haber mayores problemas. Lo que pasa es que en esta Argentina nunca se sabe que va a pasar en media hora. Entonces, por el momento no hay problemas. Hay que esperar un poquito en la estación de servicio, pero en general hay oferta. Vamos a hacer un repaso por informaciones del orden nacional.